Hola, estamos en la semana número 1 del día lunes de nuestro estudio Amistad. Nuestra lectura el día de hoy será en Génesis capítulo 1, los versos del 26 al 27. En primera de Juan capítulo 1, el verso 3. Y nuestro devocional estará en Génesis capítulo 1, el verso 27. Vayamos a nuestras citas y dice Y dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestras semejanzas y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, parón y hembra los creó. En nuestra cita de primera de Juan dice Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Palabras claves. Creó imagen de Dios. Dios. Parón y hembra los creó. ¿Qué creó Dios? ¿Cómo los creó? ¿A quiénes creó? En los versos del día de hoy podemos observar Uno. Dios creó. No fue coincidencia. No fue casualidad. No fue por accidente. Fue con una intención. Que fueran a imagen de Dios. Número dos. Dios. Al crear al varón, Dios vio que no era bueno que estuviera solo. La Biblia dice, Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Dios observó y le dio una compañera. También Dios al crear a la hembra, lo estaba haciendo para que fueran fructíferos. O sea, que se multiplicaran y que poblaran toda la tierra. Esto quiere decir que era para que tampoco estuvieran solos. Esto llevaría a que existieran las comunidades. Al ordenarles Dios que poblaran la tierra, Dios sabía perfectamente lo que les estaba pidiendo. Dios conoce todos los detalles, esos que nosotros no podemos ver. Sus planes son más altos que los nuestros. Quería que existiera este vínculo afectuoso. Recordemos, uno de los mandamientos más importantes es, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En nuestra cita del libro de primera de Juan, nos habla de algo importante. Y es lo que hemos visto y oído. Eso anunciaremos. Pero, ¿por qué? O ¿cuál es la intención? Para tener comunión con ellos. Para tener esta relación que Dios y su Hijo Jesucristo ya tenían. Esa relación que nosotros aprenderíamos y que nosotros mismos trataríamos de duplicarla con otras personas. El estudio al día de hoy me hace reflexionar en lo importante que somos porque fuimos creados por Él y para Él. Si bien es cierto que todo lo que existe fue creado por Él, nosotros fuimos esa parte especial, esa diferencia de todo. A imagen de Dios nos creó. También dice que nos enseñoremos. Esto quiere decir que ejerzamos dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre el ganado, sobre la tierra, sobre todo reptil que se arrastra. Nos puso por encima de todo. Reflexiono en el hecho que al crearnos nos proyectó para que viviéramos en comunidad, con otros y en comunión, así como Él la tiene con su Hijo Jesucristo. Para que le compartamos, para que le pensemos. Reflexiono en lo que anunciamos. ¿Estamos reflejando esta comunión de Dios con otros? Reflexiono en si estamos creyendo y aceptando el lugar que Dios nos dio y si lo estamos colocando en el lugar que realmente Él se merece, que es el centro de todo y está por encima de todo. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG, Orgis. Su firma dice, Con amor desde esta parte del mundo, Australia. Nuestra necesidad de amistad, diseñadas para la amistad. Desde el principio, los planes de Dios eran que estuviéramos en unidad. Al crearnos, Él diseñó a cada ser humano con la capacidad intrínseca de amar, pensar, proveer y mucho más. En Génesis capítulo 1, el verso 26, dice, Hagamos a nuestra imagen, Padre, Hijo, Espíritu. Varios detalles puedes observar en esta porción. Si revisas el primer capítulo sobre la creación, podrás notar la diferencia entre Dios creó, Dios sopló, Dios separó, y lo que en esta porción se expresa, Dios creó al hombre con las características de la Trinidad, mente, cuerpo y espíritu. La versión de la Biblia amplificada en inglés dice, no solo físicamente, sino con espíritu y con una moralidad semejante. Dios nos creó para ser diferentes y especiales, como su obra maestra, pensada, planeada, con planes y propósitos específicos. Esta hermosa porción de hoy nos invita no solo a observar a los demás, como esa creación de Dios, sino también a observar los atributos de Dios y la manera como nos proporciona las herramientas para desarrollarnos en comunidad. Dios es más que amor, es cercanía, es intimidad, es obediencia, es corazón, es un cuerpo mostrado en la persona de Jesús que nos permite relacionarnos y actuar como Él actuó, con capacidades extraordinarias para relacionarnos con los demás. Dios es comunidad, su intención es que estemos acompañados por los demás, creando así, con propósito, relaciones saludables que se alineen con sus intenciones, compartiendo las bellezas de su creación y guiando a los demás a su presencia. Dios nos entrega ciertos atributos para que podamos expresarnos, sonreír, agradecer, llorar, caminar, etc. Como vemos, es incontable la manera en la que Dios nos creó para ser la luz en medio de donde nos encontremos. Hoy es la oportunidad para ver la grandeza de la creación, de conectarnos con esa esencia hermosa de tener un cuerpo, una mente y un espíritu que fue creado por Dios para su gloria. Hoy es tiempo de ver a los demás como la creación perfecta de Dios y que a pesar de las diferencias podemos respetar, bendecir, perdonar. Hoy es el tiempo de no juzgar sino aceptar y a través del diseño perfecto de Dios para las relaciones encontrar el balance e identificarnos como hijas del Rey. Hoy es el día de agradecer por esas amistades que Dios ha traído a nuestras vidas que a pesar de ser diferentes están llenas de propósito. gracias Dios los bendiga.